Vengo a la carta pa' ti, eh Es cosa que da que el tiempo no supe decir Llegó tu foto en la puerta pa' verte salir No hay espacio en el salvador de ti que vio Si ella pa' el aire y deje, deje, deje No vuelva, sin que ella a la casa se ve que no se va Si a mi fe no sale, ¿dónde está? Me recuperé también mi hija, haciendo el amor con la soledad Esto es cuando pareces bien en mi cara La cama la tengo de amor, no puedo dormir Si la vida te pasa a tu lugar, ¿dónde es que se empaga? Yo no sé qué te hice, pero que te fuiste en silencio Quiero aguantar porque por acá despertar contigo Son mi gato, son la nena, soy el marcial Nuestro apartamento, son las bestiagos, mi gente Quédate un techo sin la descubrir Y llevo una computadora loca Corriendo sobre ti, ahora me vuelvo a pedir Si ella pa' el aire y deje, 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 deje No vuelva, sin que ella a la casa se va a ir con la selva Si ella ni se le buscara, deje, 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 deje Deje, 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 deje Si ella, si ella, si ella, si ella Antes de que darnos yo, me morrí de tu proceso Nuevo antiguo adiós Pero si te molesta mi voz, fue la mensarela Quiero llamarla y deje, 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 deje Que vuelva al Stupid Sin ti ya la casa se abuelve un acero Y yo me preguntaré ¿Quién te llamas? Que recupere mi herida Haciendo el amor de Dios Y diré que ¿Quién te llamas? Sin ti ya la casa se abuelve un acero Y yo me preguntaré ¿Quién te llamas? Que recupere mi herida Haciendo el amor de Dios Y yo me preguntaré ¡Gracias por ver el video!